Las colas en las estaciones de servicio en el estado Táchira superan las 72 horas para los usuarios que logran surtir solo 40 litros. Las calles están congestionadas por los vehículos estacionados en fila a ambos lados de las calles. Todo un sacrificio para quienes necesitan el combustible para movilizarse. Las autoridades del régimen piden más paciencia a la espera que un censo automotor de sus resultados en enero del 2020. En 90 días nosotros esperamos con el apoyo del pueblo del Táchira tener una situación totalmente diferente. Hay que tener paciencia. La parlamentaria regional oficialista vocera en todo lo relacionado al suministro de combustible en el Táchira anunció que las autoridades militares continuarán siendo los vigilantes en las estaciones de servicio para el control de la venta de la gasolina. El pueblo de uniforme asume igualmente la responsabilidad en buscar alternativas para solucionar este tipo de situaciones. Con la escasez de gasolina y las largas colas aparecieron también los negocios de los vendepuestos en moneda extranjera. La parlamentaria oficialista asegura que las autoridades militares impedirán tal situación. Es un momento prohibido apartar puestos en las estaciones de servicio. Las piedras no echan gasolina. Las cuerdas colocadas no echan gasolina. En Táchira para EBTV Noticias, Fabiola Niño.